Un día después de San Valentín, Sandra Barneda y Nagore Robles sorprendieron a sus seguidores de Instagram al publicar dos imágenes diferentes acompañadas por el mismo comunicado, en el que ambas presentadoras de Mediaset confirmaron el fin de su relación. Un inesperado desenlace que llega tres años después de la que fue su última crisis pública, en la que ambas estuvieron un tiempo separadas. Sandra Barneda y Nagore Robles en el plató de El debate de las tentaciones El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil, comenzaba el texto compartida por la ahora expareja. Ambas admitían que para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que, desde hace unos meses, no somos pareja, algo de lo que ni siquiera había indicios en los medios, que en otros casos se hacen eco de posibles crisis de pareja o rumores de ruptura. Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra, añadía el texto, en el que también se añadía que por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento antes de poner punto final dándolas gracias. En sus palabras destaja sobre todo por el hecho de que, como ambas afirman, su separación ya se habría producido hace unos meses, lo que implica que habrían seguido trabajando juntas ante las cámaras, tras su separación, en programas como el debate de las tentaciones, que concluyó hace justo tres semanas. Un gran cariño más allá de las palabras que ambas han compartido, el hecho de que ambas hayan seguido tratándose públicamente sin que se evidenciara su ruptura, es una prueba más que clara de que, aunque ya no sean pareja sentimental, tanto Robles como Barneda mantienen vivo el cariño mutuo de una relación que se hizo pública en la primavera de 2016, después de que ambas se conocieran en gran hermano VIP. Ese cariño también se ha reflejado entre los comentarios publicados en sus respectivos comunicados, donde famosas como Toñi Moreno, Alexia Rivas, Belinda Washington, Vanessa Martín Ochenoa han manifestado su apoyo hacia ambas. Gracias por ver el video.